El diablo, compad el fósil que le dice, mira ¡No, no, no! Diablo, loco Lo mataron A veces todos van a sacar el muerto Un, una, dos ¿Cómo se entiende no en esa? Mira ese con una usa Mi amor, te lo voy a netear ¿Eh? Mira, ¿y el bote no se va? Mira, ¿qué es lo que no se va a hacer? A lo de, a él no lo están sacando ¡Diablo! 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 No, le tengo una en la cabeza. No, le tengo una en la cabeza.